Esta canción es medio triste, pero vamos a descansarla con mucho cariño para los viejos de Marco Viña. Antonio Viña. Antonio. Antonio Viña. Carmen. Y Carmen, la esposa de Antonio Viña. Esto está pasando en República Dominicana, en el país entero. Y somos huérfano. Somos huérfano. Lo digo yo, Beato Antonio II, somos huérfano de justicia. Beato Antonio II, dice así. Santo Domingo, ya tú no eres el mismo. Más de las penas, de la historia no habrá. Mataron a un hombre que deja siete hijos, y por unos besos soltar al criminal. Lloraba tristemente, pobre madrecita, al saber que tu hijo jamás volvía a ver. Quiere decir que ahora, con toda la confianza, si vos, si vos, de nada ya se puede matar. Siempre cuando haya plata, para ponerle fianza. Por todo le interesa, dinero al tribunal. Te fuiste para siempre, mi querido hermanito. Y que quieras, mi querido hermanito. Si vieras como chocos, para no poderte ver. Y vieras como llorando, si este vuelvo a nisto, y a tu esposa querida, no la parárale. Tienes. Tienes. 매� ne santo. Música Que quieran por el extraño, que siempre fue en la cárcel Aquel tipo cobarde que a mi hermano mató